Este viernes empezará la gente a recibir su cheque de hasta $1,050 dólares en California. Quédense y miren todo el video porque les voy a explicar quién va a recibir depósito directo y quién va a recibir su dinero en una tarjeta. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de comenzar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, Irma Cruz dice gracias por la información. Muchas gracias a ustedes que toman su tiempo para comentar. Como ustedes ya saben, me encanta leer sus comentarios y siempre trato de presentarles unos cuantos al principio de cada video. Aquí Olivia González dice, bien conectado, muchas gracias por tu información. Y bueno, esperemos lo que vivimos aquí en California. Todos recibamos ayuda y muchas gracias a quien lo envía. Bendiciones sean y yo lo recibo con mucha abundancia para mí y mi familia. Gracias. Y eso es cierto, Olivia. Vamos a recibir el dinero de la gente que califica. Muchas gracias que tomaste tu tiempo para comentar. Si tienen más preguntas, ya estamos llegando. Obviamente, en este video voy a explicar más información. Pero si tienen cualquier pregunta, siempre trato de contestar lo más que puedo en los comentarios. Déjenme un comentario y ya después hasta lo puedo presentar en el próximo video. Cualquier pregunta o comentario que pueda dejar. Aquí Rosalina dice, a mí me pasa lo mismo, pero yo hablé al IRS y di otra cuenta. Aquí Rosalina se refiere quizás a... Bueno, dejó este comentario debajo de otro video que hice esta semana. Donde básicamente expliqué que... Y esto fue basado en un comentario que recibí. Básicamente, alguien me dijo que hacen sus impuestos con una persona. Y esa persona usa su cuenta bancaria para que la persona que hace sus impuestos reciba su dinero. La persona que los prepara. Y parece que la persona que los prepara ya se los distribuye a la persona que les pertenece el dinero. Quizás, si no me entienden, déjenme saber. Pero es un enredo. Entonces, básicamente, lo que les recomendé es que chequen bien. Porque lo último que yo quisiera es que les roben su dinero. Pero he escuchado casos donde estas personas que preparan impuestos les roban el dinero. Entonces, chequen bien con las personas que les hacen sus impuestos. Aquí Héctor López, Chabalón. Saludos para ti y tu familia. Chabalón, tú sabes, si no nosotros, los viejitos, iremos a recibir algo de estímulo. Gracias por la información. Dios te bendiga siempre. Héctor López, muchas gracias por tomar tu tiempo para comentar. Lo que sí te puedo decir es que no sé tu situación, si haces impuestos o no. Pero básicamente, para calificar para este último cheque de estímulo de California, debes que haber hecho impuestos en el 2020. Voy a dar un poquito un resumen en este video. Quedense y miren todo el video. Pero también, como les he mencionado al principio, les voy a decir si ustedes van a recibir su dinero por depósito directo a sus cuentas bancarias o en una tarjeta por correo. Ahora, hay que continuar con la información de hoy. Ahora, otra vez, este viernes comenzará la gente a recibir su nuevo cheque de estímulo del estado de California. Ahora, el primer lote de cheques de alivio de la inflación de California, también llamado reembolso de impuestos de la clase media, se enviará el viernes. La rapidez con la que recibas su pago dependerá del método de envío. El estado está enviando pagos de dos maneras, depósito directo y tarjetas de débito. ¿Cómo puedes saber cuál obtendrás? Debería poder saberlo según cómo presentó sus impuestos de 2020 en California, Entonces, antes de continuar, pregúntense usted. Bueno, primero pregúntese si hizo impuestos en el 2020 y pregúntese de en qué forma los hizo. Si los hizo, en este momento se me viene la palabra manualmente en lugar de electrónico. Por lo que la mayoría, las personas que yo conozco, por ejemplo, y como yo he hecho mis impuestos, siempre es electrónicamente. Y no más para darles un ejemplo mío, voy con una persona que me hace los impuestos y esa persona pone toda la información y los envía electrónicamente al estado y ya, otra vez, y eso ya es electrónicamente, que los hice electrónicamente. Entonces, si usted hace algo similar, va con una persona y esa persona obviamente les hace sus impuestos, colecta su cuenta de banco, etc. Y usted recibe su reembolso por depósito directo a su cuenta bancaria, se supone que también para este nuevo cheque lo va a recibir igualmente en un depósito directo, directamente a su banco. Ahora, aquí no más para explicarles un poquito más. Si presentó electrónicamente y recibe un reembolso de impuestos por depósito directo, entonces también puede esperar recibir su reembolso de impuestos de clase media por depósito directo, dijo la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado, una página del Estado, donde están dando toda esta información. Entonces, otra vez, pregúntese usted si hizo impuestos en el 2020 y pregúntese en qué forma lo hizo. Por la mayoría, otra vez, la mayoría de las personas lo hacen electrónicamente. Ahora, casi todos los demás obtendrán una tarjeta de débito, dijo la agencia. Los destinatarios de las tarjetas de débito incluirán, según la página que está distribuyendo toda esta información, personas que presentaron una declaración de impuestos en papel en 2020. Y otra vez, esta es información para la gente que hizo sus impuestos en papel, por decir, manualmente, que no lo hicieron electrónicamente. Otra vez, personas que presentaron una declaración de impuestos en papel en 2020, personas que recibieron un reembolso de impuestos del 2020 mediante cheque. Entonces, si usted recibió su cheque de reembolso por un cheque, en lugar de depósito directo, se supone que también lo va a recibir en papel esta vez, por correo, en un cheque. Personas que debían impuestos estatales en 2020, por lo que no recibieron un reembolso. Personas que recibieron su reembolso de impuestos del 2020 mediante depósito directo, pero que desde entonces han cambiado de banco un número de cuenta. Entonces, básicamente, lo que están diciendo aquí es que si usted no tiene la cuenta de banco, la cuenta de banco, perdón, este más reciente, actualizada, se supone que también les van a mandar un cheque en papel. Personas que recibieron un reembolso de impuestos mediante cheque, independientemente del método de presentación. Personas que recibieron un pago por adelantado de un proveedor de servicios de impuestos o pagaron los honorarios de su preparador de impuestos utilizando su reembolso de impuestos del 2020. O personas que recibieron un pago de Golden State Semides con cheque. Este, yo en otros videos que he hecho, este, hace una semana más o menos, expliqué que si usted recibió uno de los últimos cheques del estado de California, este, se supone que usted va a ser una de las primeras personas en recibir este nuevo cheque. Este, aquí nos está diciendo algo similar, pero aquí también nos da más idea, lo último que acabo de leer, que si usted recibió el último cheque del estado de California en papel, puede ser que también lo reciba esta vez. Ahora, los depósitos directos comenzarán a salir el viernes 7 de octubre, según, este, en la página del estado. Las tarjetas de débito comenzarán a enviarse a los californianos elegibles el 25 de octubre. Entonces, si usted va a recibir una tarjeta de débito por correo con su cheque de estímulo, este, va a tardar más. Este, todo ya va a depender quizás la persona, porque puede ser que personas lo reciban. Aquí parece que los van a empezar a mandar el 25 de octubre. Obviamente va a haber personas que quizás lo reciban a fines de octubre o a principios de diciembre, pero quizás puede tardar un poquito más para las demás personas. Ahora, la agencia estima que el 95% de los pagos se recibirán a finales de año, aunque algunos podrían llegar en enero del 2023. Y esto se refiere un poco a la información que yo ya les había presentado hace semanas o meses, básicamente, donde les expliqué que estos cheques iban a empezar a comenzarse a enviar o a depositar en, a principios de octubre, que es lo que va a pasar, hasta enero del 2023. Entonces, este, chequen bien su correo. Es mi recomendación por si acaso no les hacen el depósito en las primeras semanas de octubre. Eso sería mi recomendación, porque ya después quizás nos van a explicar cómo o qué puede hacer la gente si no recibe su cheque de estímulo. Ahora, los pagos oscilarán entre 200 y 1,050 dólares según sus ingresos, estado civil y número de dependientes. Entonces, este, otra vez, si tienen preguntas, déjenme saber en los comentarios. Pero algo que, otra vez, no me canso de mencionarles, este, es que chequen su correo bien. Porque yo, en uno de los últimos cheques de California, por ejemplo, conocí a personas y también personas que me dejaron comentarios que me decían, no lo recibí, no lo recibí, y luego salió que posiblemente lo tiraron a la basura. Y en ese caso, si pasa algo así, va a tomar más tiempo para que llegue su dinero. Lo que yo estoy pensando que va a pasar. Si no recibes su dinero o lo tiras por accidente a la basura, quizás lo vas a poder reclamar cuando hagas tus impuestos hasta marzo, abril, cuando empieza la nueva temporada de impuestos en el 2023. Entonces, yo no quiero que se atrase este su dinero. Entonces, antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.